No se vayan a molestar, es va a perder, mami Hay donas a la pelona, es que no tienen velo Hay donas a la pelona, es que no tienen velo Será que se aliso, porque tenía el cabello Como se le cayó, si lo tenía bien velo Será que se aliso, porque tenía el cabello Como se le cayó, si lo tenía bien velo Hoy mi amigo, ja, ja Thank you boy, thank you boy Yeah Mi pelo no fue bonita Oíme ¿Dónde está la pelona, es que no tiene velo? Será que se aliso, porque tenía el cabello Como se le cayó, si lo tenía bien velo Será que se aliso, porque tenía el cabello Como se le cayó, si lo tenía bien velo Uy, 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 carrito Y suelo a mi mambo Dáselo, 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 dáselo Y yo Take you boy, take you boy Ay, que me dicen de Chandelier Dicen que lo perdió Lo malo es que yo no sé Como fue que se le cayó Ay, que me dicen de MC Dicen que lo perdió Lo malo es que yo no sé Como fue que se le cayó Ay, que me dicen de Agustina Dicen que lo perdió Lo malo es que yo no sé Como fue que se le cayó Ay, que me dicen de Chiqui Dicen que lo perdió Ay, lo malo es que yo no sé Como fue que se le cayó Ay, que me dicen de Tony Dicen que lo perdió Ay, lo malo es que yo no sé Como fue que se le cayó Ay, que me dicen de Clara, dicen que lo perdió Ay, lo malo es que yo no sé, como fue que se le cayó Ay, que me dicen de Melba, dicen que lo perdió Ay, lo malo es que yo no sé, como fue que se le cayó Ay, que me dicen de Mighty, dicen que lo perdió Ay, lo malo es que yo no sé, como fue que se le cayó Ay, que me dicen de Tuña, dicen que lo perdió Ay, lo malo es que yo no sé, como fue que se le cayó ¡Gracias! 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 Así que vamos a rebando oficial del humano leito siguiente, esto dice Máximo respeto DJ Melvin da Mix 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 Máximo respeto DJ Melvin da Mix